I haven't had any more bullets Hey Chantos, hemos que ir Senté al otro hijo de su puta madre Ahí va su camarada a revivir le dieron un pinche foto A la verga, el pinche gas va a venir y estamos lejos de amadres Yo sé wey, por eso yo empecé a correr ¿Qué pasa? ¿A qué cagos? Hay que se hagan bolas estos weyes Acá había una tienda Ahí va un pinche transexual, ahí va uno Ahora ¡Van dos! ¡Voyan Luis! ¡Ah su puta madre! ¡No mames! ¡No seas! ¡No seas! ¡No seas! Aguas, 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 ahí arriba junto al pino ¡No! Es que estaban ocupados picándose la cola Ponte placas y traes bro, porque andas casi en tanga, wanga ¡Verdad! Fuera ¡Ah la madre! voy a volver a revivir un perro trucha, me venía entiendo el aso lo sofocé, pero no sé si se va a revivir ay wey mi perro dormí dale hasta entrar a la zona trucha, trucha, trucha damos cortones de feria, bro ya, yo sé wey, pero primero hay que subir a la zona voy a ir a la zona Simón, ahí va la madre madre fuck, ya está mejor esta, pero está más lenta la verga Uh, ya la rey Ah, si merengues bro, porque si me agarran con la pinche sniper y no puedo tirarles, ya vale pido, mate Tenemos gente de este lado No, 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 no No, 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 no Nomás le apunte civita, estoy bien perro A ver, ¿Dónde estaba? ¡Vamos! 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 ¿Hay otra tienda por acá o qué? Ahí hay un chingo donde caíste, Comal Ya vi, güey ¿Cómo van, Ponce? ¡Vamos! 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 ¡Voy para contigo, güey! Ya estás, carnal ¡Vamos! 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 ¡Ahí está uno en el techo, bros! Acaba de meter el cuartito ¡Hola! Sientes hijo de su pinche madre A la madre Oye, por lo que venías para conmigo Fui por mi logra, pero ahí está en una casita de massa sniping Sientes hijo de su pinche Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahí se quedaron mis pistolas. No están ahí adentro de la casita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo voy a bajar! ¡Dale! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!